Las peores tres pestes de América Latina son los adventistas, los testigos y los mormones, que son tres organizaciones financieras inescrupulosas norteamericanas que viajan por todo el mundo, especialmente por América Latina. Son unos grupos organizados, especializados en la manipulación, la sugestión y la reprogramación. Tres pestes en América Latina, adventistas, testigos y mormones.